Se que no regresarás, lo que nos pasó no repetirá más Mil años no me alcanzaron y para burlar de olvidar Y ahora estoy aquí, creyendo conmigo, acá puedo cantar, pensando en el cielo yo te voy a dar Se que te es capaz, se que estoy feliz, nunca lo puede hacer igual Mil años no me alcanzaron y para burlar de olvidar Estoy aquí, creyéndote, cambiándome entre pasos y cuadros de recuerdos que recuerdos que me puedo comprender Estoy enloqueciéndome, cambiándome que por la cara mía es un macho por el fila que Y nada de acuerdo voy a hacer Las cartas que escribí y nunca la vi bien y no querés saber de mí Y no puedo entender lo tanto que fui Es cuestión de tiempo y fue Mil años con otros ni más Y para que puedas perdonar Estoy aquí, creyéndote, cambiándome entre pasos y cuadros de recuerdos que estoy aquí, creyéndote, cambiándome ¡Gracias! llenando ¡Gracias!